Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy haremos pasta al pesto pero pesto con espinaca y albahaca. Ya lo verán. Los ingredientes que vamos a utilizar son albahaca, espinaca, queso parmesano, cebolla, ajo, sal, pimienta, pasta corta y aceite. Y para nuestra salsa cremosa o bechamel vamos a necesitar leche líquida, leche evaporada, mantequilla y harina de trigo y bueno sal pimienta. Empecemos entonces a hacer nuestra salsa bechamel. En este caso vamos a hacer una bechamel un poquito diferente ya que le vamos a agregar la leche evaporada. Le vamos a agregar la leche evaporada porque quiero conseguir una tonalidad como un tanto dulce en la crema. Ojo no es que vaya a tener azúcar ni que vaya a ser un postre. Solamente le va a dar una leve tonalidad dulce que es lo que aporta la leche evaporada. Y otro detalle muy importante es que como vamos a usar crema para una pasta no la vamos a hacer tan tan espesa. Vamos entonces a agregarle poca cantidad de harina. Igual recuerden que siempre en la cajita de descripción van a conseguir todos los ingredientes bien especificados. Luego de mezclar la harina vamos a colocar las leches. Ah se me pasó una cosa. Por error coloque toda la toda la cantidad de leche y debo de reservar un poquito para licuar el pesto. Así que le sacan y listo. Y suscríbete. Ahora sí dejamos cocinar y dejamos que vaya reduciendo y espesando. Fíjense la consistencia que tiene incluso el color que le da la leche evaporada. Para verificar que la crema esté simplemente pasamos el dedo y tiene que napar. Pasemos entonces a empezar a hacer nuestro pesto. En un sartén bien caliente vamos a agregar el aceite y colocamos la espinaca, ajo y cebolla a dorar un poco. De preferencia que el ajo y la cebolla queden de la parte de abajo para que se quemen más rápido y que nuestra espinaca no se oxide del todo. Esto lo hacemos para conseguir un color más fuerte a la hora de licuarlo. Ya van a ver cuál quedar cuando lo vayamos a licuar. Dejamos entonces que dore bastante bien lo que es la cebolla y el ajo. Y ya cuando esté un poquito más dorado colocamos la albahaca y de inmediato retiramos el fuego para que no se nos amargue. Pasemos entonces a la licuadora y agregamos nuestro salteado. Y acá es donde vamos a utilizar el poquito de leche que había retirado de la olla previamente. Esto nos va a ayudar pues obviamente a licuar mejor el pesto. Le agregamos sal y pimienta al gusto siempre, ojo con eso. Y si tuviera un poquito más de parmesano me encantaría agregárselo acá, pero vamos a dejarlo para agregárselo ya cuando esté listo nuestro plato. Acá licuamos y empujamos con una cuchara con mucho cuidado, no vayan a romper el aspa de la licuadora y seguimos licuando hasta que agarre y se vuelva una pasta. Ya aquí ven como queda cremosa nuestro pesto y ese color verde radiante bien fuerte, espectacular. Esa es la consistencia que queremos obtener, una base de pesto. Ahora por supuesto a hacer la pasta. En este caso vamos a utilizar pasta corta ya que tengo otro par de videos con pasta larga, quise cambiar un poco acá. Ya que tengamos la pasta a punto de estar lista vamos entonces a empezar a hacer nuestra salsa. Y en un sartén un poco caliente a fuego bajo vamos a colocar una cucharada de pesto básicamente por cada porción. Y la misma cantidad de crema, una cucharada por cada porción. Como estamos haciendo para dos, vamos a colocar dos de pesto y dos de crema. Mezclamos bien y luego vamos a empezar a agregar la pasta. Como la ven la tengo todavía en el agua ya que la voy a pasar directo porque es bueno que le caiga un poquito de agua de la cocción de la pasta. Ya que al fin tenemos toda la pasta en nuestra salsa vamos entonces a mezclar. Recuerden el fuego muy bajito por favor para que no se nos queme y se nos oxide. Y así de esta manera vamos a poder conseguir una pasta con un color verde muy muy bonito. Ya luego que tengamos toda nuestra pasta bien mezclada vamos entonces a servir. Acá vamos a tomar una tacita transparente para que se nos vea mucho mejor en la cámara. Y vamos a agregar pues la cantidad necesaria o la cantidad que se les antoje. Ya que esta pasta se la recomiendo muchísimo y quedó súper súper rica. Y acá sí le vamos a agregar nuestro queso parmesano. Como les dije si tienen más queso parmesano pues se lo pueden agregar también al pesto y les va a quedar mucho más rico. O también cuando estén revolviendo la pasta en el sartén. Muchas gracias por ver el video espero que les haya gustado. Les dejo acá abajo mi instagram que es chefjldp para cualquier cosa. Y como siempre les digo a la derecha les dejo un link para que se suscriban. Y a la izquierda les voy a estar dejando un video recomendado. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!